es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con la tier list de los junglas vale luego de los mejores son los peores pero antes de seguir deciros que hago coach privado doy clases del loll para que haya gente que esté pillado en un elo este bajón de divisiones vale o quiero aprender a jugar con cualquier campeón o quiera pues aprender del micro game y del macro game vale algo muy importante para subir y escalar vale para subir elo dicho esto pues pues contactar conmigo la descripción por discord por mi grupo de whatsapp o por instagram mismamente también deseos que la descripción de mi canal de tweets y un link de g best vale que os lo aconsejo 100% son unos complementos vitamínicos y unas vías energéticas como esas que veis ahí así que al menos echarle un ojo que merecen mucho la pena y ahora vamos con la tierra bueno vamos a empezar con los mejores 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 campeones del meta actual en jungla vale que son los que están en la s más empecemos con el primer campeón vi personaje con muchísimo daño o zank o sea se hace daño pero también aguanta lo suyo sí que es verdad que es más tirando a daño que aguante pero hace un poco la doble función vale así que es verdad que sea también sería con una build últimamente bastante asesina no bastante de destruir y matar pero aún así es un personaje con mucho cc farmea muy bien farmea en área daño en área también tiene el tema de la pasiva con la que se escuda el tema de la r que está es perfecta para deletear a un personaje etcétera etcétera vale para que no se escape evidentemente así que es personaje aconsejado 100% además de que es muy fácil de usar segundo campeón field stakes sinceramente para mí es de casi de los mejores ap junto con diana que la diré luego es casi los mejores ap del juego con en jungla vale además de que farmea bastante bien te puedes hacer varios campamentos a la vez bueno dos campamentos a la vez y tiene mucho sustain luego a la hora de gankear tiene un miedo un silencio drena vida por lo que tiene bastante más sustain y ya no sólo eso sino que una buena erre en medio de una teamfight te la haces tú solo es daño en área así que aconsejó 100% tercer campeón ramos vale ramos la lo puedes jugar en cualquier en cualquier partida vale pero yo aconsejo jugar a ramos en partidas en las que el equipo enemigo sea muy a de te hagan muchos personajes de daño básicos y más no de daño de ataque quiero decir porque porque le haces counter a todo tipo de ad es muy tanque vale y además si la atacas te golpeas a ti mismo te pinchas y te haces daño dependiendo de pues eso el daño que tengas y demás qué pasa que un personaje como maestro allí por ejemplo con la r dando un ramos con la w puesta pues o sea cuidado porque te terminas haciendo mucho daño por eso mismo ramos además de que tiene mucho cc es muy fácil de rankear con él en aguanta muchísimo en jungle y demás si no farmea del todo mal de todo que cabe y las teamfights pues bueno hace un engage muy guapo vale dicho esto pillaoslo si el equipo enemigo tiene alguna de muy jodido o tiene un equipo lleno de ad es vale porque entonces le vais a hacer counter a todos dicho esto cuarto campeón saco qué es lo que pasa con saco vale es un asesino que yo cuando digo que es fácil no es un personaje bajo mi opinión es fácil de usar vale es fácil rankear con él porque vas en invisible te pones en la espalda de las de ostias una buena w por ahí puesta y tal es relativamente fácil sí que es verdad que a lo mejor se complica el tema de la copia sobre todo vale usar el clon y mover al clon y no moverte a ti o similar sé que os cuesta bastante a muchos de vosotros pero yo creo que con un poco de práctica además de que a lo sobre todo en early game el tema del farmeo con las cajas el truco este de las cajas de los picuchillos luego el red y demás a lo mejor a más de uno se le complica un poco pero bueno eso yo creo que con práctica al final se consigue ahora sí bueno tenéis una guía de saco en mi canal por si por si queréis verla al igual que la de vila de field sticks y bueno saco en sí tampoco tiene mucho más vale es un personaje asesino va de letea ya está su early game es bastante fuerte su mid game no está mal y su let game sí que es verdad que se desinfla un poco pero sigue restando muy top y otro campeón diana como os comenté con field sticks es un personaje ap vales daño es de poder de habilidad farmea bien aguanta bastante la cabrona y bustea que flipas además de que tiene bastante movilidad banquear con ella no es relativamente fácil dentro que cabe porque sí que es verdad que tiene el salto por lo que tampoco es que se complique pero no es un personaje que entre línea en invisible o entre línea corriendo muchísimo como ramos como ramos que entre con el cc por ejemplo debí con la cubo y tenga la r no diana en ese sentido no está tan rota pero que es lo bueno que para hacer en gates es increíble vale una buena y una buena r que hagas a todos en el centro pum le das una ostión y se nota además de que luego tiene dobles altos y ajo a la q etc es un personaje bastante bastante complejo en meta actual bustea casi cualquier campeón así que coño darle a caña diana si os gusta porque está muy bien otro campeón cacix asesino 100% vale es como una especie de saco también se hace invisible al nivel 6 con el tema de la r tres veces además tiene una pasiva de la hostia una q que daña hace un daño flipante tiene su sting el sustín de la w termina teniendo cc el tema de la e mejorada que al matar vuelves a saltar más rango de la q y más daño la invisibilidad de la r como os dije es un personaje bastante completo así que es verdad que nerling a lo mejor no está tan roto como otros junglas vale pero aún así a a mí me parece que farmea bien no sufre mucho en jungles gracias a lo que de oblitar farmea bien farmea medianamente rápido no todo tanto como otros champs pero sí y jugar con él la verdad es que a mí me punta encanta en el meta actual está muy roto está muy muy roto quizá más de una se le haga un poco complicado pero bueno yo creo que es un personaje bastante fácil pues es usar bien las erres y la invisibilidad para posicionarte y como último campeón de la s más yo pondría rexai vale un personaje con muchísima movilidad por el mapa bastante daño mucho susten en jungla una habilidad única que es el tema de lo de la pasiva de tú te metes bajo tierra así que es verdad que no ves una mierda pero ve la pisada de los enemigos y eso tiene mucho rango si estás muy atento ver las pistas de un enemigo a lo mejor no sabes exactamente qué enemigo es pero sabes que está ahí vale y eso tiene una ventaja increíble a la hora de entrar a la hora de pinguear por si ves a la jungla que va tal etcétera es un personaje que además gankear con él no es complicado vale gracias a los túneles además luego los puedes posicionar de tal manera que bueno pareces un parque de atracciones vale va saltando de túnel a túnel y es muy divertido y sinceramente lo que os dije vale además de que está roto hace mucho daño y demás la erre se hace intergeteable y aparece de repente pa y te mete un ostión flipante así que contra el típico personaje del otro equipo que está muy fideado el adc o el mid y tal vas y las revientas pues al mismo rexai los voy a aconsejar mucho más de que el meta actual está roto los personajes que están en la es es un personaje que también aconsejo cien por cien vale pero vamos a ir un poquito más rápido y vale desde que le hicieron el cambio está bastante bien aún así y es y vale es una erre te esperas y apareces en el mejor puto momento y te haces una puta pente y ya está es lo que hay tenéis guía de casi todos los campeones de los que estoy hablando vale nocturne personaje que vale esa feca farm hasta que no es nivel 6 es para mí es puta mierda pero a partir de nivel 6 tiene la erre haces un gank y suele ser o kill o gastar todos los summoners al enemigo y joderle la línea vale por eso mismo me gusta mucho nocturne vale una buena erre nocturne flipas ahora es súper fácil gankear con él gracias a la erre aparece pum ya está trandel en el meta actual está roto ya sea en top en jungla en cualquier puto sitio trandel es que mete unas hostias flipantes tiene muchísimo sustain aguanta mucho macho darle a trandel tío porque es que es increíble este champ es carner es muy tanque correa mucho tiene el cc de la re que es la hostia tiene otro cc que es el del stone pero así es un personaje que yo que sé tío no lo juega mucha gente y luego es un personaje que necesita un puto rework visual al menos teoría no sé es muy cutre es muy antiguo las cosas como son por otra parte tenemos campeones como kane que es muy versátil puede ser con el que el asesino con el king tanque warwick está roto de cojones vale muy tanque muchísimo sustain corre que flipas el cabrón kindred muchísima movilidad pero sí que es verdad que tenéis que tener muy mucho conocimiento de cómo jugar en jungla y saber quitar muy bien porque si no no renta eco bueno es una ap muy fácil de usar y ahí tiene mucho modo de slith la w el escudo la re por lo que puede morir dos veces luego en uno te te puede robar la jungla perfectamente roba objetivos se lo va a ser que da casi siempre can que algo en el súper fácil gracias a la bolita una buena r en team fight ayuda y zac pues bueno más de lo mismo tío y zac por otro o por otra parte vales tiene un súper salto una buena r en team fight y destroza y etcétera hablaros también de campeones como rengar vale que le han hecho bastantes cambios así que en el meta actual rengar estaba en la puta mierda sé que va a extender un poco pero no sé qué efecto va a tener en el rol vale ahora mismo así que al menos en jungla yo lo coloco en la app pero le podéis dar una oportunidad porque ahora está un poquito mejor pero no sé es que estaba tan en la mierda que está ahí así que personajes como rengar o jacks que también le han hecho cambios por ejemplo en la vida máxima o en en la vida base que llega o en el daño de w es interesante saberlo y tenerlo en cuenta y cambios en idalee que también lo han hecho pero que no creo que se note en tanto tanto a no ser que seas un pro player y como os dije al principio del vídeo vale ya sabéis que hago coach privado clases de lol para que haya gente que esté pillando un elo esté bajando divisiones esté muy jodida está hasta los cojones de lol también con los coach también enseño a jugar con cualquier campeón y enseño micro game y macro game vale algo lo que falla muchísima gente y por eso es por lo que no se suele subir dicho esto pues si queréis algún coach privado alguna clase de lol en la descripción podéis contactar conmigo por discord por mis grupos de whatsapp o por mi instagram mismamente también en la descripción tenéis mi link de tweets y el link de g best vale que son unos complementos vitamínicos y unas vías energéticas que aconsejo 100% al menos echarle un ojito que merece mucho la pena y pues nada chavales un placer y hasta el siguiente el vídeo y ¡Suscríbete!